¿Y sabe qué? A fin de año me vas a pedir por favor que venga a la ULE. Da la reputa madre que te parió. Amigos de Tiempo Muerto, ¿qué tal? ¿Cómo están? Bienvenidos a una nueva edición del programa. Y el invitado del día de hoy es un tremendo goleador. Estábamos en el Gallardo hace poco y la gente empezó a aplaudir. Se paró. Dije, ¿quién llegó? Llegó Horacio Valdesar y la Pepa. Le damos la bienvenida. Pepa, un placer. ¿Cómo andamos, Fiorita? ¿Todo bien? Bien, mi hermano. Bien. Adiós, gracias. Vos sabés que cuando alguien charla de fútbol, el entusiasmo y la alegría no se pierde nunca. Qué cariño a la gente en el Gallardo. Llegaste y era una celebridad en el partido. Todo el mundo se puso de pie y decían, que entre a la cancha la Pepa, que nos falta un 9. Entrá, Fiorita. Me tenés que operar en las bar y se me entra de nuevo. No, vos sabés que lo de Cristal conmigo ha sido algo así, un amor muy loco, muy raro, porque, viste, la gente me tiene como uno de los ídolos. Y uno, para ser ídolo en un equipo, normalmente son aquellos jugadores que se han quedado 12, 14 años en una misma institución, viste, que salí de las canteras. Yo no llegué a estar casi dos años y medio en Cristal. Lo que pasa es que apenas llegué tuve mucho nexo con el extremo. Porque yo me cagaba de risa, viste, era la primera vez en mi vida que veía que la barra de un equipo estaba en platea. Yo, estos locos, tienen que irse allá al tablón, viste, a la popu. Y ahí me contacté con los tres que manejaban la barra en ese momento. Y los invité un par de noches a mi casa para hablar, para darle un cambio. Es más, la camiseta de Cristal en ese momento era un celeste muy cabro. Muy clarito. Demasiado, demasiado, demasiado. Y, bueno, le daba cassette. En esa época eran los cassettes, viste, que pedía yo a Argentina. Me los mandaban con los cantos de las hinchadas de allá. O sea, tuve un nexo muy directo. Muy directo y, bueno, después se armó un equipo hermoso y tuvimos... Empezamos a tener logros que fue la que empezó a cautivar a los jóvenes, ¿no? Porque cuando yo llegué a Cristal era un grupito de... ¿Qué sé yo? Si eran 300, por ahí te estoy hablando boludeces, viste. Y en el 93, que yo ya me hace dejé el fútbol, el señor Amaral. No hablo más de ese muchacho porque me pongo loco. Cuando yo dejo el fútbol ahí, flaco, el crecimiento de las hinchadas, pero fue terrible. Terrible. Los 90 de Cristal fueron notables, es verdad. Los 90 de Cristal fueron notables. Vamos a llegar a los 90 de Cristal. Salud, vamos a chupar. Vamos, salud. Vamos a... Total la gente no sabe si estoy tomando, si estamos tomando Coca-Cola o ron. ¿Qué mierda estaremos tomando? ¡Alu, dije Coca-Cola, no seas el chivo! No, no pasa nada, no pasa nada. Vamos a retroceder en el tiempo, y bastante. Y, boludo, mirá con la edad que tengo. Ya no me pregunté de muy atrás porque no me acuerdo. ¿Cómo fueron tus inicios de... ¿Cómo fue tu niñez? ¿Cómo fue la relación con tus padres? Este enamoramiento que empezaste a tener de chico con el fútbol. ¿Cómo se da? ¿Cómo se da? A ver. Nosotros somos cuatro hermanos. Éramos cuatro hermanos varones. Los cuatro salimos jugadores de fútbol. El mayor y yo fuimos los que más llegamos. Y mi viejo fue tres veces campeón argentino, pero de ciclismo. Nada que ver con el fútbol. Nada que ver. Si lo cargábamos a mi viejo, le decíamos, ¿qué pasó el lechero, el panadero? ¿Qué pasó por acá? Y bueno, vengo de una familia muy humilde. Donde había noches que no había pa... ¿Viste? Y el ruido de las trípas te despertaban a la noche, pero... Pero la mejor cena y el mejor desayuno para mí era el buenas noches, hijo, que mi viejita, doña Rosa, me daba la bendición y me llenaba de besos. O sea, con eso suplí a veces la falta de algunas cosas. Y bueno, mi viejo, a pesar de que fue corredor de bicicleta, era un tipo, un apasionado del fútbol también. Así que... En Argentina, si puede sacarle ventaja a algunos países, es que allá todos los clubes, todos los clubes que participen hasta en primera sede, tienen que tener su sede social, su cancha de fútbol. Entonces, encontrás cancha de fútbol en cualquier lado. Y bueno, me metí ahí a los campeonatos del babyfútbol y cuando me di cuenta, ya estaba con 15 años encima, debuté en el equipo de mi ciudad, de mi pueblo, que jugaba el campeonato profesional en todo Córdoba, con Belgrano, con Talleres y todo eso. ¿Jugaste en Belgrano? En Belgrano, sí. ¿Irata? De esportivo, esportivo Belgrano es el equipo donde yo me inicio. Y bueno, debuté ahí y al otro año me compró Belgrano. Me fui a Belgrano, un equipo espectacular, una hinchada maravillosa. Es para volverse loco. Ahora, ¿qué recuerdos tienes de tu niñez? No te voy a contar cuándo me masturbaba. Este boludo, mirá lo que le quiere hacer hablar. Vos, vos, boludo que sos director, decide que se pare. Ya yo empiezo a hablar huevada y no paro más, ¿eh? De jugar con los amigos, de las bolitas, del trompo, de las pichacas. La niñez, la niñez, la niñez como todos, flaco. Como todos, o sea, bueno, yo no era de jugar a las bolitas, a las figuritas, al trompo, no. A mí, ¿sabés qué? Yo me dormía con una pelota de fútbol y me levantaba con una pelota de fútbol. Pero lo lindo de esa niñez, fiera, es que, o sea, la última calle del pueblo, ahí vivía yo. Me decía, salía yo de mi casa y cruzaba la calle y hasta donde te dieran los ojos, era todo campo, 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 sembradíos. Pero, ahí, ahí, apenas cruzaba el cordón, teníamos la canchita del barrio. Y los sábados a la mañana, ¿viste? Era barrio contra barrio y, ¡ah, mi hija querida! Hasta los viejos se agarraban a puñete. Con tal de no perder. Son cosas que, te juro por Dios, cuando a veces hay noches que apago la luz de la habitación para dormir, y se me vienen esos recuerdos, los tengo todavía tan, tan, tan vivos, tan intactos, que ahora, hace dos años, fue la última vez que fui a Argentina, desgraciadamente perdí mis tres hermanos y mis viejos. Y, viste, ya anduve por el viejo barrio, claro, ya no es lo mismo, ¿no? Pero, claro que me dio tristeza, ¿no? Porque ya no tenés nada, no tenés alguien de tu sangre. Pero, fíjate vos que en vez de ponerme triste, triste, me empecé a acordar de aquellos años, ¿no? Me acuerdo, me acuerdo que allá se hacen muchos campeonatos relámpagos. Empecé a la mañana y terminé a la tarde. Y había mucho el equipo de los Valdesari. Mis cuatro hermanos. Y habíamos buscado dos chicos del barrio, pero ya era un campeonato para gente grande. Yo debo haber tenido en ese momento 13 años, debo haber tenido. Y, este, imagínate que el premio es un lechón, un chancho, y un cajón de vino, un cajón de 12 boteles de vino. Y, por eso, se mataba, se mataba, se mataba. Imagínate, estábamos jugando la final y yo lo único que sentí fue pum. ¿Viste? Y me desperté, estaba fuera de la cancha, y era un quilombo a mi alrededor. Claro, yo seguía noqueado porque el hijo de puta que me marcaba a mí, y me echó un puñete en la nuca y me clavó. Y cuando ya reaccionó bien, 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 mi vieja peleando, mi viejo peleando, los vecinos peleando. No, no sabés lo que era. Se mataban por el lechón. Y por el hijo, y por el hijo que le habían pegado. No, claro, y ¿sabés qué? Terminaba el campeonato, si ganabas, ahí nomás, viste, cuchillo, prende fuego. Y a festejarse. No, cosa hermosa, cosa maravillosa. ¿Y en ese momento sabías que ibas a ser futbolista? O sea, de muy chiquito dijiste, voy a ser futbolista. Porque algunos que dicen, a ver, es el anhelo de todos. Todos quisimos ser futbolistas en algún momento. Algunos no nos alcanzó, algunos dijimos, bueno, esto vamos por otro lado, vamos por el lado de las entrevistas, que nos va a ir mejor, quizás. Pero tú cuando... Y no, cada uno tiene un camino, un destino, ¿no es cierto? ¿Pero sabías que ibas a ser futbolista? Sí, ¿por qué? Te voy a explicar por qué. Este... El equipo del barrio se llamaba Saes Peña. Y mi viejo era el director técnico. Este... Iba más gente a ver esos campeonatos que... que el equipo profesional donde debuté yo. Este... Leía la ropa para que mi vieja lavara todas las camisetas, los pantaloncitos, los fútbol, estaba todo, todo en mi casa. Entonces yo, ¿sabes qué? Vivía... Vivía entre el fútbol. Puras pelotas. Yo no me acuerdo que para alguna Navidad... Viste que normalmente los chicos piden que un camioncito, o las cartucheras con los revólveres. No, yo era pelota. Pelota, pelota, pelota. O chimpunes. O chimpunes, como le dicen acá. No, pero sí, me di cuenta. Me di cuenta enseguida. Ayudó enormemente mis hermanos, ¿no? Ayudó... Ahora, pobre tu viejita. Cuatro hijos, hombres y el esposo. No me quiero imaginar. Doña Rosa la hicieron. Doña Rosa. Doña Rosa buscaba a la nena, buscaba a la nena. Y ya cuando salí yo, que fui el último, a la mierda. Cerró la fábrica, la vieja. Dijo, hasta acá llegamos. ¡Eh! Bueno, y me contás, llegaste a Esportivo Belgrano, llegaste a Belgrano, jugaste mucho tiempo en Bolivia, muy querido en Bolivia también. Y llegaste a nuestro país. Llegaste a nuestro país a marcar la diferencia. Cada vez cuesta más marcar la diferencia. Y yo soy particularmente de los que exigen normalmente que los extranjeros marquen la diferencia en nuestro país. Sí, sí, sí. Si llegás a un país, fierita, y como extranjero, si no dejas una huella, si no dejas algo, no tiene razón de ser, ¿viste? Yo en Bolivia, en Bolivia, mirad, me fui a Bolivia porque el mejor amigo que yo tenía en Belgrano, que en paz descanse, Sebastián Viverti. Había jugado en el... había jugado un montón de años en el Sevilla. Jugadorazo. Pero claro, ya llegó grande a Belgrano. Eramos compañeros de equipo. Y en un momento, ¿viste? Sacan el técnico y lo ponen... A Sebastián Viverti y lo ponen de técnico. Y este... Y el primer partido que dirige me mandó al banco. El segundo partido me mandó al banco. El tercer partido, ni en el banco. Entonces un día lo agarré y le digo, Sebastián, le digo... Le digo, ¿qué pasa, le digo, que me borraste, me limpiaste? No, que si vos sos amigo mío. Amigo las pelotas, le digo. Vos ahora sos mi técnico, le dije. Ya, el amigo quedó cuando éramos compañeros de equipo. Le digo, ¿y sabes qué? Yo quiero jugar. La cuestión que me peleé, me enbronqué. Y justo llegó un boliviano a Córdoba. ¿Qué hace el boliviano a Córdoba? No, y si me fueron a golpear la puerta, me acuerdo, eran como las 2 de la mañana. Andaban buscando jugadores. Y llegó con un directivo ahí de Belgrano. Y este... Era el presidente de Blooming. Que me llevó. Me llevó para allá y también me fue muy, pero muy bien cuando llegué allá. Porque en esa época eran medio pelotuditos los bolivianos para jugar. Pero fuiste campeón, fuiste campeón. A ver, en el 83 y en el 85, campeón nacional en Bolivia. ¿Eh? Estuviste en Blooming, en Bolívar, repaso, porque son una serie de tipos, Oriente Petrolero, en el Destroyers. En los 4 clubes. No, en Bolívar, Oriente Petrolero, son de los equipos grandes de Bolivia. Eh, Blooming igual. Blooming igual, es un equipo histórico. Blooming igual, sí, sí, sí. Sí, claro. No, y ahí tuve la suerte, fiera, que el quinto año que estuve. Yo estuve siete años allá. Yo no sé si fue el cuarto, el cuarto año o el quinto, el quinto año que ya estaba como máximo goleador de la liga profesional. Claro, ahora ya, ya definitivamente hace no sé cuántos años, pero todavía sigo estando, no sé si quinto o sexto, mirá vos. Máximo goleador, 31 goles de la primera división, del 79, máximo goleador en el 82 con Oriente Petrolero. ¿Le digo? Hijo de puta, sale todo ahora, ¿no? Sí, ¿no? No le podés mentir a nadie ahora. Las minas no salen, ¿no? No, no, eso no para nada. Menos mal, mira. Muchos goles en Bolivia, pero pese a muchos goles de Bolivia, luego regresas a tu Belgrano, querido, y vienes a nuestro país. Pero vienes a nuestro país y no a Cristal, sino a Muni. Llegué al Muni, a Lecha Muni llegué. Pero, te metieron un cuento por ahí, ¿no? O sea, a ver, ¿no te fueron sinceros? No, porque tuve que llegar a probarme la puta que lo parió. Te habías dicho, flaco, no había internet en esa época, no podían verte los números en Bolivia. nada, nada, fiel a nada. Y no, si cuando, cuando, cuando llegué, viste, yo venía de allá ya con sueldo arreglado, en esa época te pagaban prima, este, ¿cómo prima? Prima, te daban por el año, no, no me daban tu prima, boludo. Le decían, le decían prima al dinero ese que te daban por el año, bueno, prestabas el pase, ahí está, yo te prestaba el pase por 30 mil dólares, por decirte. que en el muni no veías 30 lucas, pero ni juntando todos los meses. Este, no, y la sorpresa, que el primer día que, que, que llego a, a la práctica, bueno, no pude practicar porque, yo acostumbraba en Argentina que vos llegabas a tu, a tu club, y ahí del utilero tenía, el casillero, tenía los casilleros, donde tenía, tú llegabas, te daban tu cajoncito con todo, y yo pensé, que acá era lo mismo, y le digo, le digo al utilero, le digo, este, ¿me puede dar ropa, por favor? ¿No traje? ¡Epa! ¿No traje? ¡Eh! 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 ¡Qué rico rico que tenía mi amigo hablando de paquete! Genial. Estoy en una entrevista, pelotudo, me cagaste la nota, después te llamo, termino y te llamo. ¡Qué genial! Este es la pepa, el tremendo del rington, yo lo iba a decir después, me mató con el rington. ¿Qué mierda te estaba diciendo? ¡Ah! ¡El utilero! ¡El utilero! ¡Che! ¡No trajiste ropa! Así como imitándome, ¿no? No, le digo, este, por favor, le digo, me acuerdo, me trajo dos medias, que de acá, para, para, para los dedos, no tenían nada. Hacía así la patita. El pantalón que me dio entraba como seis veces. No, un desastre, ¿viste? ¿No quiere que me quede? Y yo estaba con, estaba con el empresario, que me había traído, con el gordo Misaglia, y le digo, no, gordo, le digo, me voy a platicar, si estás loco, vos le digo, le digo, no tienen ropa, no tienen nada, le digo, vamos, 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 y en esa época estaba Guillermo Calvo, que hacía ropa deportiva. Me dio un, me dio un culo ropa. El otro día llegué con mi ropita nueva, todo, y me dice, Misaglia me dice, hay un problemita. Pequeño. Le digo, plata. No. Y le digo, pero si no, si el problema no era plata, le digo, ¿qué otro problema va a haber? Le digo, te quieren ver. Y mi una estaba cumpliendo, no sé si ya había cumplido los 30 años o estaba por cumplir. Y le digo, pero yo no me vi a venir de Belgrano, de Córdoba, a probar municipal, la puta que te parió. Le digo, eso ya lo sabías vos, le digo, y me trajiste igual. No, pero te juro por Dios que no, mirá, si querés, ¿sabes qué? Vámonos a la mierda, si yo te llevo otro equipo. Y me quiso llevar, en esa época estaba San Agustín en primera. Y este, vamos, 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 y ya nos fuimos y cuando llegué a la puerta, puta, me asomó el escorpiano. Dije, estos hijos de puta me hacen de niestas ya. Le digo, vos también, gordo de mierda, me estás trayendo de Córdoba, le digo, no estoy viniendo de acá 20 kilómetros. Digo, ¿sabes qué? Voy a practicar, pero ni cagando vamos a firmar acá, le dije. Y te juro por Dios, ¿para cómo me ponen en el equipo B? Claro. Pasé fútbol en el equipo B. Lo peor que te puede pasar, claro, porque te salta, ¿no? Al menos que te tiren a la A, donde en el A ya hay otro tipo de jugadores, ¿viste? Pero además en el B, ya sé que sacas tu... Sí, fiera, pero estás más solo que Adán en el Día de la Madre. Y puta madre, hermano, dije, si me van a cagar de acá me van a cagar. Y fue así, hermano, 2 a 0, el equipo B. Los dos goles de la Pepa. Estaba de técnico, estaba Juan José Tan. El chino Tan. El chino Tan. Una bellísima persona. Este, me pone para el equipo A. gana 3 a 2 el equipo A. Hago los 3 goles yo también. Le hice los 5 goles. ¿En el A y en el B? Sí. Y te perseguían para firmar ahí. ¡No! El chino Tan, ¿sabe qué dijo? Me gusta Valdezani, pero necesito verlo 15 días. Yo me quería tener 15 días más a prueba. pero ¿por qué no te puedo decir lo que dije? Porque ya serían muchos pipí que va a tener que poner. ¿Y te quedaste los 15 días o no? ¿Qué? ¡No! ¿Lo mandaste a mudar? ¡No! Los recontraputé y me fui. Y a la noche llegó un muchacho que después terminó siendo gran amigo mío, Rafael Hernando. Un directivo, ¿no? Del Múnich. Porque estaba Alemán como presidente, Marcelo, no sé si lo alcanzaste a conocer. Bueno, debe haber sido muy chico. Y estaba este muchacho Rafael Hernando. Entonces, este muchacho me hace quedar. Me hace quedar y teníamos una linda banda, ¿eh? Había un zurdo que jugaba que el ratón Rodríguez. Un chico que falleció también. Pero un 10 de aquellos. Y a partir de tu buen rendimiento municipal llegas a Cristal. Ahora, yo digo... Pero yo llego a Cristal sin saber también. ¿Por qué? Porque yo en ese momento que estoy en el Muni, yo me había hecho muy amigo del preparador físico que tenía el Ciego Olitas. en la U. Rubén Solé se llamaba. Y, bueno, yo ni sabía. El Ciego Olita ya había arreglado con Cristal y estaba armando el equipo. Y este Rubén Solé le dijo hoy vamos a verlo a la Pepa. El viejo está ahí que hace goles. Y me fueron a ver un partido y yo yo ni sabía. Ese día, esa noche, jugamos con Defensor Lima. Me agarró que Dios lo tenga en la gloria. Me agarró ese negro hijo de puta de... Mirá, vos lo tenías acá. Manuel. Manuel Heral. Me metió una patada apenas empezó el partido y, viste, yo del suelo lo miré y le digo pero ¿para qué me pegás? Le digo argentino conchetumas. Levantate perro de mierda. Y ese negro abría los ojos así, te mostraba los dientes y sabés que quería salir corriendo. Después me lo encontré en Cristal a Manuelito. Y ganamos 2 a 0. El Muni ganó 2 a 0 y las únicas dos pelotas que me quedaron ahí adentro del área pues ahí que no podía correr, fiera. Me había agarrado acá del tendón de aquí de para arriba. Es horrible cuando te meten el viaje así. Te encuentran de espalda, livianito, no estás firmado y... Debe haber sido el peor partido de mi vida. Nada más que hice los dos goles. Y al otro día estaba firmando con Cristal. Es que el fútbol tiene eso, ¿no? A la mañana firmé con Cristal y a la noche me llevaron a hablar con los de la U. Y yo fui por... Ah, o sea... Yo fui por I, ¿viste? Pues ya tenía todo arreglado. O sea, podrías haber jugado en la U. Claro, claro. Claro, nada más que esa noche también me levanté la mesa y le dije al directivo ese y le dije anda la reputa madre que te parió. Le dije porque había mucha plata, fiel. Mucha plata me estaban dando pero no me la estaban dando a mí sino la... Era para... Para todos. Era para que se mojen todo, pero está bien. Vamos mojar no todo, pero el que voy a poner la carita ahí adentro soy yo. Claro. ¿Y cuánto querés? Tanto le dije. Yo estaba negociando al pedo, ¿ah? Ya había firmado con Cristal. Y me dice ¿esa plata querés? Sí. Por esa plata yo me traigo cinco argentinos como vos me dijo. Y me levanté y le dije sos un atrevido leo. ¿Y sabe qué? A fin de año me vas a pedir por favor que venga a la U. Le dije anda la reputa madre que te parió y me fui. Pero mirá lo que son las cosas fiera porque ese año nosotros le ganamos la final a la U. Y estoy dando la vuelta olímpica con mis hijos en la mano y me lo cruzo. En la cancha me lo cruzo. Me dice ¿podemos hablar Pepita? No, le dije ya firmé con Cristal a perpetuidad le dije. Y muchas cosas más. Y unos cariños, unos cuantos cariños. Pero mirá cómo son las cosas, ¿no? O sea, en aquel momento que te dijo lo que te dijo le terminaste dando la vuelta en la cara por así decirlo. Por Dios, por Dios. Yo creo que Diosito lo hizo cruzar por ahí, hermano. Ahora, el fútbol es de momentos, ¿no? Porque ¿y vos de qué jugás? Llegó la comida, ahí llegó la comida. Escúcheme, le voy a decir, el fútbol es de momentos. Vos hablás, vos hablás. lo perdí, lo perdí, lo perdí. Igual porque tenés ojo en la nuca, vos te hacés boludo, tenés ojo en la nuca. Yo llegué temprano, yo llegué temprano. A ver, te decía, el fútbol es de momentos porque en aquel partido, en el cual quizás haya sido el peor de tu vida, ahí está la comida. Epa, epa. ¿Te puedo hacer una pregunta? ¿Cómo te llamás? Mariana. Marianita, ¿por qué sos tan hermosa? Pero no le des la espalda a la cámara, mirá, mirá, para que la gente se dé cuenta que yo no le estoy mintiendo. Ahí está, Ferry. Ahí está, mi amor, mirá, lo hemos hecho poner colorada. Aquí tiene la salsa y papa, aquí tiene la cubierta, las cremitas, algo más que lo puedo desear. Perfecto, gracias a la gente en tercer lugar. Si yo tuviera que pedirte lo que yo quiero, no sé. Dale, dale, gracias. Gracias, gracias, Sica. Pepita, por favor. Un conquistador, un galán, el señor Valdezaria. Entierla, ¿de qué? Ahora, yo te digo, así son las cosas, a ver, estoy haciendo algo mal yo, pero bueno, después me van a dar unos tips también. Yo estoy, más que las entrevistas, estoy recopilando también algunas cositas, cómo conquistar. Se hace el boludo, se hace el boludo, ¿sabés qué? Este debe tener más noche que... Que la luna. Sí. Yo no, yo no, mientras, mientras charlamos no puedo comer. Bueno, escúchame, le decía, el fútbol es de momentos, porque en aquel partido... ¿Tengo hambre, chicos? No, ahora, 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 ahora. Mirá la cara que está cagado de hambre, o vos tenés hambre. No, no, tranquilo. Entonces no juega, puede, dale, dale. Marianita. A todo para que vuelva, Marianita, claro. Invítalo a los chicos. Mira que venga a Marianita de vuelta, iba por ahí, iba por ahí. Marianita necesita, quiere que vuelva, quiere que vuelva. Yo no tengo la culpa, el señor Valdezari es el que me pide que vuelva. Qué buena espalda, ¿no? Qué genial, qué genial. Por acá, ahí está. Para los chicos. Estos están todos cagados de hambre, mirá. Invítalo a los chicos, sí. Pero escúchame, si le piden otra cosa a los chicos, no, no acepté, no acepté, por favor. ¡No! No, porque estos tienen hambre de todo, ¿ah? Bueno, ¿a dónde había, dónde estaba? ¿Viste? Las mujeres te cagas, hermano. Te sacan de foco, te sacan de foco. Te decía que el fútbol es de momentos, porque en aquel partido, que quizás me decías, era el peor de tu vida, hiciste dos goles y te llevó a dar una cristal. Sí, sí, sí. Ahora, era difícil que pasaras desapercibido en un equipo, caballera rubia, argentino, extranjero. Llegas a cristal y estabas obligado a marcar la diferencia. Obligado a hacer goles. Pero te cuento, flaco, este, eh, ¿sabés quién me ayudó mucho ahí, en cristal? Franquito Navarro. Mi hermano, ¿viste? Cuando yo aprendí, aprendí a conocerlo, cómo le gustaba moverse, ¿no? Qué virtudes tenía, yo empecé a sacar ventaja. ¿Por qué? Los primeros partidos, con Franquito nos odiábamos. ¿Acomería? Claro, lo que pasa es que, ¿sabés qué? El Franquito, todas las pelotas las quería. Y si no se la dabas a él, te puteaba, ¿viste? Un renegón. ¡Ay! Te está quedando pelado de tanto renegar. Cuando me di cuenta la potencia que tenía, dije, ay, dije, Franquito, te cagaste. Entonces yo a Franco lo mandaba ahí, entre los dos centrales. Y los dos centrales le aguantaban 30 minutos, porque Franquito... ¡Pum, pum! Pegaba acá, pegaba acá. ¡Ah, terrible! Chocar con Franco era chocar con un tanque de guerra. Entonces yo venía alivianito, de atrás, solito, ¿viste? Ya te había hecho el trabajo sucio. Claro, pues, claro. Pero es eso, bueno, es parte de, ¿no? Es parte de saber entenderse con el compañero. Es lógico, lógico. Ahora, ¿por qué ahora, y ya te traigo más al presente? ¿Por qué ahora, Paren, ¿cuántos cigarros se fumó al día? Ahora que estoy sin dirigir, debo estar en los 40. ¿Al día? ¿40? Si dirijo... ¿40 cigarros al día? Dos cajetitos. Dos cajetitos. Tranquilo. Yo fumé toda mi vida. Eso te iba a decir, en el vestuario, en el vestuario... No dejé de fumar, en el baño, me le escondía, a los técnicos me le escondían. Es verdad que abrían la perilla, el agua caliente, para que saliera el vapor y así se mezclará. Yo abría. ¿Con el viejo? No, yo no estuve con el viejo. Bueno, el viejo después, el viejo después, pero el viejo también era otro de los que... Era un gran fumador. Fumador, claro. Sí, nada más que él, esto que hago yo, no lo hacía. O sea, de fumar así en público, no. Él estaba siempre, siempre escondidito, siempre solito, ahí con su... Pero hay muchos futbolistas que fuman. En mi época sí. En mi época sí. ¿Y tú no te jugabas en contra? ¿No te jugabas en contra? Tipo, cuando ibas a la altura, ¿no te matabas? Yo me fuimos tres cigarros, la vez pasada estuvo en Puno y un poco más y me van a buscar en la ambulancia, me quería morir. El otro día conté la anécdota. ¿Yo sabés lo que hacía cuando iba a jugar a La Paz? Que estaba en Oriente Petrolero, o sea, iba de Santa Cruz a la altura. Ah, acá no, a Bolívar. Al utilero, y así aprendí un cigarro y cuando ya salíamos del... Cuando salíamos del túnel para la cancha, él llevaba el cigarro así, de acá, y yo lo agarraba así de la espalda y iba fumando. Y le daba la última chupada, se la daba cuando ya subía la escalera. Claro. Y llegaba la cancha y le... Y tirabas todo. Y tirabas todo. Esos boludeces que uno hace, pero bueno. No, ya no era ningún chico. Bueno, pero hacían los goles que era lo importante. Hacían los goles que era lo importante. Al delantero se le tiene que pedir por goles. Yo siempre digo... Muchas veces... A ver, Pepa, me dicen. El 9... El 9 de lucha, el 9 de pelea, el 9 de guerrilla. Al 9 hay que pedirlo por goles. Al 9 de dejarlo dentro el área. Ah, un cenicero, un cenicero. Me ha caído bien, creo. Mirá con el cariño que lo trata el señor Valdezari, ¿eh? Se ríe. Estoy separado. Está separado, está su mejor momento, Horacio. No, no. Ya, ya sabés que ya... En la escopeta deben quedar un par de tiros, nada más, ¿viste? ¿En la escopeta? Vos me vas a contar la escopeta. Te decía, al 9 hay que pedirlo por goles, ¿no? Al 9. Lo que pasa, Fierita, que ¿sabes qué? Yo cuando, 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 bueno, ahora que me toca dirigir, ¿viste? Yo siempre le digo a los 9, digo, este es el área. Le digo, ¿a qué salís a buscar la pelota acá? Residís acá, estás a 35, 40 metros de largo. Acá te pegan, porque ahí te agarran los centrales de mala leche cuando saliste de tu zona y te matas. Te rompen todo. Te parten. O acá. Porque acá no te pueden pegar, además. No te pega nadie. O te pega espinal de última, ¿no? Claro. Y aparte, ¿sabes qué? Si, eso, eso, bueno, yo lo aprendí de mi hermano, que era centro delantero también. Siempre tenés que desconfiar. Siempre tenés que desconfiar de los defensores, porque siempre alguna cagada se manda. Claro. Siempre. Es lo mismo de los arqueros. Claro, y el error en el caso de ellos es fatídico, ¿no? Fuiste. Se equivocaron y fuiste. ¿Quién es el defensor que más te pegó? Dos. ¿Alguno que hayas dicho este me tenía perón? No, con el que, con el que nos enerrábamos, pero era ahí nomás, era con el Puma, viste, porque el Puma era escandaloso, viste, se tiraba de tres metros y ahí se paraba y te ponía la cara acá afuera, feo de mierda, viste. ¿No vamos a tener algo? Ah, yo al Puma lo tuve, lo tuvimos, yo no lo tuve en mi cuerpo técnico en Chiclayo. Claro, con Aburi, ¿ya se vieron? El primer año que campeonaba el Pumita, ese otro también, ¿ve? A la noche se fuma una cajetilla, pero encerrado en su habitación. Viste, a veces nos tocaba algún partido jodido, así, estaba el Pumita, estaba Tito Chumpita, que también lo tenía en mi cuerpo técnico, y nos encerrábamos en la habitación del Pumá. Entraban ahí, la chimenea. Y Tito, ¿sabés qué? Tito no fumaba, viste. Dejen de fumar, hijo de puta. Y nosotros estábamos ahí con una etiquetita negra y nos malvoros, viste. Hable y hable y hable y hable. No hay nada, no te dejés convencer. Yo los traje para trabajar. ¿Te das cuenta vos? Se acabaron las reuniones. Atorrando, ve el carrebago que tiene, mirá que el carrebago que tiene. O sea, está comiendo y no le quería nada a señor Gabriel. Lo del cigarro del Pumá te lo cuento como anécdota, ¿viste? Porque yo ni sabía, hasta que no estuve con él trabajando, ni sabía. Por eso te digo, muchos jugadores fuman y no se saben. No lo teníamos tan campeados. Ahora, ¿y a qué arqueros lo tenías de hijo? Que decían, no, sabías que le ibas a hacer goles. Mirá, el equipo que a mí me, no sé, porque me facilitaba las cosas porque yo entraba y no había partido que no le haga goles era al Bois. Al Bois. Al Bois. Equipo que no le he hecho muchos goles y no sé si le hice uno, fue Alianza. ¿Y a la U? A la U sí, los vacuné varias veces. Pero en Alianza, en Alianza, este, me cagaba Wilmer Valencia. Wilmer. Porque Bam Bam jugó conmigo en Blooming, en Bolivia. Te conocía. Me conocía a la perfección y dije, señor Valdezari me decía, retírese de acá, no me venga complicará. Pero es buena onda. Y ese si te pegaba, te pegaba muy duro. Bueno, Wilmer era bravo. A mí está querido. Ahora, Pepita, ¿te has peleado en un vestuario? ¿Te has agarrado a golpes en un vestuario? No, de llegar a los golpes no. Pero de tener broncas, broncas sí. ¿Sí? ¿Has cobrado alguna vez, te has dado alguna o no? No, ¿Con directivos quizás? Ah, no, no, yo pensé que ya me decía si me había peleado en la calle. No, no, en equipos. No. Nunca. No, agarrarme a puñete así con algún compañero, no, no, no. De, de, mi crianza así en el barrio allá. De parte de la infancia. Uy, te era, ¿sabés qué? Si no, si no te hacían respetar te hacían cabro enseguida, fiela. Ahora, eh, a ver, ¿en qué ha cambiado el fútbol? De tu época de los noventas, de los fines de los ochentas a hoy. Es que cambió, sí, cambió, cambió todo lo que es táctico. Ahora, viste, yo me cago en risa cuando dicen, yo juego un 3-5-2. El 3-5-2, está el equipo parado con 3-5-2 en el momento que se mueve la pelota. Una vez que la pelota se movió, ya el sistema se va a la mierda. Claro, tenés que tener la gente educada para cerrar, si a vos te gusta que los laterales viajen, tira un volante para allá, pero el 4-4-2, el 4-5-1, todo mentira. ¿Y el folclor del fútbol que ha cambiado? No, bueno, la parte física, fiela. La parte física. hoy, hoy, viste, tenemos, tenemos más atletas que jugadores fútbol. Por eso, el flaco Gareca cuando agarró la selección, se preocupó, se preocupó de que ese equipo estuviera físicamente siempre impecable, porque lo técnico el peruano, no sé, debe haber pocos países en el mundo que se tiene la técnica que tienen acá. Ahora, yo siempre digo, y estoy de acuerdo con lo que mencionas, aparte del lado físico, ¿no? Se ha perdido un poquito la picardía, nos hemos europizado. Se perdió la calle. Se perdió la calle, o sea, invitamos mucho al europeo, que tocamos. Y ahora está todo globalizado, entonces, ¿sabés qué? Vos, un chiquito así, y viste el padre, no, pateá con la zurda, pateá con la zurda, vos tenés que ser como Messi, tenés que ser como Neymar, ¿eh? Antes no, antes, Fiorita, eso lo traías de la calle porque en la calle, viste, te ponías a jugar con los grandotes y te pegaban cada patada. Yo digo, en el mundial de Brasil 2014, ¿cómo puede ser posible que tú que has visto a los nueve brasileños, que el nueve de Brasil era Fred y yo, pero bueno, yo me quería agarrar a cabezazos contra la pared de los brasileños que eran una máquina de exportar delanteros, por ejemplo. Sí, 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 pasa hermano. Nos están cagando, o sea, futbolísticamente a los sudamericanos nos están perjudicando. Creo que viste que mala palabra la cagó. Pero, o sea, hemos perdido esa esencia del sudamericano, ¿no? Es recuperable igual, es recuperable, pero se necesita que el barrio... Pero, lo que necesita es que el técnico predique eso, porque hay técnicos que te robotizan. Un toque. Hijo de puta. Controle el toque. Tenés que correr diez metros para allá, cinco para acá y no, veinte para allá, no, 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 dieciocho. Fíjate de joder. O sea, si hay algo que a la gente le encantó siempre del fútbol o se enamoró del fútbol, es porque el jugador sudamericano es creativo. Entonces, al robotizarte yo hago, te quito toda, 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 toda la... La frontera. La picardía esa de tirarte un caño. Yo lo veía a jugar Cabezón Reynoso, Cabezón Reynoso, hijo de puta, te hacía un sombrerito adentro del área, salía todo. Total, no tenía Bambán que te destrozaba patada, vida. Pero eso, yo creo que la culpa, la culpa, este, está viniendo, flaco, de los directores técnicos. Y si alguna se enoja, si alguno se enoja por lo que voy a decir, me llega, dijeran, acá, este, defienden mucho su ropa, flaco. O sea, me dejo entender. Sí. O sea, no, 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 no dejo que mi equipo tenga su propia inspiración, no, lo robotizo, cuido el cero allá y después veo si hago alguno allá. Y viste, yo no sé si a lo mejor porque he sido delantero toda mi vida, estuve siempre, estuve siempre con los ojos puestos en el arco de enfrente, viste. Cada vez se sale a perder menos, ¿no? Más que a ganar. Es una buena frase. Cada vez se sale a perder menos. Claro, y... Decime una cosa. Dígame. A este boludo vos lo tenés acá para que diga dos, tres, uno. Porque otra cosa no lo voy a hacer. Y come, y come, y come. Ay, y le da. Y en verdad lo cagamos porque lo paramos ahí pero si no... Vos no estabas cagado de andrés. y ando la comida. Ahora le da. Ah, quiere que le ponga la papita en la boca. Te decía, los equipos que normalmente salen a perder menos son los que más pierden, ¿no? Y, y, bueno, pasa. Y se diría, se diría, porque, ¿sabés qué? Tampoco poder, es imposible, viste. Yo veo ahora como si el Paris Saint Germain, el mismo, el mismo, sí, el mismo Real, Barcelona. Viste, hay equipos que salen a aguantarlo, aguantarlo, pero llega un momento, fierita. Te come cinco. No tiene como. Una vez que te comiste el primero y decís, uy, y ahora salgo un poquito, chau. Salís con el orto así. Claro. Literal. Literal. Ahora, en tu faceta como entrenador, la faceta como entrenador, ¿estás cerrada? No. ¿Quieres seguir dirigiendo? ¿Vas a seguir dirigiendo? Viste, boludo, que ya me vea dentro de un cajón, vos. No, pregunto. El fútbol me muero, flaco. Me muero. A mí me vienen a buscar así para hacer programas, viste, pero yo me quiero morir dentro de una cancha de fútbol. Porque, a ver, ¿has tenido la faceta? Como comentarista, has estado mucho tiempo comentando fútbol. Has estado de ese lado comentando, me acuerdo, hace mucho tiempo comentando Barnechea. Pero, claro, pero fue simplemente para cubrir un espacio, viste, porque el día que dejé el fútbol, fiel, ¿ah? Me acuerdo que me reuní con Federico Cuño. No me acuerdo si fue un jueves a la noche. Me invitó a cenar. ¡Qué cena rara! Con Cuño, una cena romántica, ¿no? Y, bueno, ahí me comenta de este muchacho amaral que no se sentía cómodo teniéndome a mí porque yo pesaba mucho con la hinchada y él no trabajaba tranquilo. Bueno, me ofrecen irme a Chiclayo. Pero, definitivamente te tenés que preparar, fiel, para dejar el fútbol. Ya, viste, un par de años antes ya te tenés que ir. Tienes que meterte en la idea, ¿no? Sí, porque me acuerdo que hablé hoy en la noche con Federico y mañana al otro día me levanté como todos los días, me tomaba mis mates, me pegaba una duchita y a practicar. Y hice lo mismo. Pero no había práctica. Y le digo a mi ex bruja, le digo chau, chau, mi amor, le digo, me voy a entrar y se largó a llorar. Dije, la maté anoche, dije. Estuve muy bien, anduve bien. ¿Qué te pasa, boluda? Mi amor, me dijo, ya no, hoy, hoy, hoy ya no, me dijo. ¿No te habías dado cuenta? No me había dado cuenta, hermano. Qué fe, güey. Ay, decí que me fui en el vuelo de las seis de la tarde a a Chiclayo y al otro día en vez de estar allá estaba parado acá, viste. Pero no, es horrible. Hay que estar preparado emocionalmente. Los jueves. Los cigarros, yo veo. Los jueves cuando hacía fútbol. El clima en Lima que me hace mal. Los jueves cuando hacíamos fútbol. Medio tiempo. ¡Epa! Como viene, ah. Boludo, estoy en un programa y me cagaste el programa. Parte dos. Estoy haciendo una grabación, Rubéncito, y vos me llamás en pleno. Estoy al aire. Estoy hablando con vos al aire. Miren, 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 para que la gente sepa cómo se llama el boludo que me acaba de llamar. Dice Rubén, Rubén. Rubén, de la vieja, de la vieja. De la vieja guardia. De la vieja guardia. De la vieja guardia. Rubéncito, estoy grabando un programa. Yo te aviso. Dale. Listo. Dale, genio. Chao, figura. Chao. Rico, rico, ricto. Boludo hay en todos lados. Los seguimos tiene que tener un departamento psicológico para que atiende ese tipo de situaciones. ¿A vos te parece, flaco? Vos sabés que yo cada vez que toco este tema con algún periodista me termino peleando. A ver, vamos a ver. A ver. Yo lo vi. Mi viejo, mi viejo tuvo el peor oficio del mundo. Por las cosas que vi. ¿A vos? No, no, no. Mi papá era fundidor de bronce. Y no, 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 no. No eran las épocas de ahora que ahora aprietan un botón a 100 metros y el material se funde, ¿no es cierto? Mi viejo era en la época que el crisol a 800 grados estaba ahí y él agarraba de acá y dos de mis hermanos agarraban más allá para poder ir volcando el líquido. Y yo lo veía que tenía que pedir prestada plata, venían los prestamistas a cobrar. O sea, pasaban las de Caín para llegar a fin de mes, criando a todos. ¿Viste? Entonces, yo me pongo a pensar. Un jugador de fútbol entrena dos horas por día, ¿sí? Después te rascas los huevos todo el día. Jugás 90 minutos los domingos. Hay gente que quiere. Va gente a verte. Hay gente que te corea, que te piden autógrafo, que quieren una foto. Entonces, ahí me entra a mí el veneno. Ahí me entra el veneno. Porque, ¿sabes qué? Mi hermano, un tipo como mi viejo, a ese le puedo, por ahí le puedo, le puedo aceptar que diga, puta, ¿sabes qué? Esta de acá ya no me funciona. Ya no, no, ¿sabes qué? Ya tanto laburá, 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 laburá. Puta madre, ¿sabes qué? Andá, a ver si te ayuda este tipo. Pero un jugador de fútbol con todo, con todo, porque tienen de más. Sí. Hoy, hoy flaco, lo que gana un jugador de fútbol, nosotros no lo ganábamos, pero... 20 años. Sí, sí, he sido. Que yo creo que estoy totalmente de acuerdo con lo que tú dices, pero estos chicos no están preparados para llegar a donde llegaron, psicológicamente, mentalmente, porque muchas veces son soporte de familia. No, ¿sabes qué le pasa a estos chicos, fiera? Y eso, y eso definitivamente, mirá, yo te acabo de decir hace un rato que hubo, hubieron muchas noches que yo no, no había para cenar. Claro. ¿Me entendés? Son cosas que uno, que uno las trae de, 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 de la cuna. A ver. Pero, pero ya, pero acá hay un temita, pero acá hay un temita, que ustedes, psicológicamente, no están igual de preparados de los que estamos nosotros. Y hablo de paisa. O sea, yo creo que el futbolista argentino, el futbolista uruguayo, psicológicamente es más fuerte que el peruano. Psicológicamente. Mentalmente es más fuerte. Pero, pero claro, pero, pero el problema del futbolista peruano es cuando empieza a ganar plata. Claro. Porque no sabés qué hacer con ella. Claro, hermano. Claro. Y ahí es donde te digo que tiene que haber un apoyo, un apoyo psicológico y alguien que le diga que nos ayude. viste, yo, yo soy un convencido, hermano, yo nunca tuve psicólogo en mi cuerpo técnico, ni lo tendré. Porque para eso estoy yo. Yo tengo que aprender a pensar, a razonar, a ejecutar con los 28, con los 30 que tenga ahí en ese momento. El técnico tiene, hasta de utilero tenés que saber trabajar, hermano. Yo te cuento una anécdota y acá hablando, eso es una linda charla de fútbol. Yo tengo conocimiento, no voy a dar no presosamente, yo tengo conocimiento de que en Alianza hace algunos años había un jugador que apoyaba a otro y psicológicamente lo ayudaba. Le decía, tienes que hacer esto, ordenate, mira, invierte tu platita acá, hace esto, lo llevaba al entrenamiento, lo traía, todo muy bien. Un jugador experimentado, pesado, ex abranjero. Y el papá un día llamó y le dijo, deja de meterte con mi hijo, mi hijo sabe qué hacer con su plata. Pensó que le estaba quitando plata y no era así, simplemente lo estaba guiando. Entonces lo que yo voy a decir, muchas veces se necesita eso en el plantel. En un plantel necesitas a alguien que tenga, ahora, y te voy a llevar por este lado. Se necesitan también jugadores con personalidad. Porque ahora el futbolista, a diferencia de tu época, que quizás terminaba un partido y se tomaban los mates, se quedaban conversando, toda hora termina, agarran el celular, se dan media vuelta y se van. Entonces, también se necesitan jugadores con experiencia y con sentido de identificación. Que Cristal los tiene. Porque yo digo, Cristal debe ser los equipos peruanos que mayor sentido de identificación tiene con sus jugadores. Y sobre todo con los ídolos también. Porque uno va y está Lobatón, está Soto, está la Pepa en la tribuna, está la tía Betín Honesto, que vaya al Inter también. Pero a ver, estaba Casulo hace poco. Entonces, está Calcaterra, que tiene mucho tiempo. Entonces, creo que ahí también se necesita eso en el vestuario. No solamente jugadores de fútbol. Y lo que pasa que sabes que los famosos caudillos que había antes, me entendés que eran la voz permanente, la voz permanente en el club, ya no están, ya no existen. Entonces, si vos como jugador no tenés un poquito de razonamiento, viste, no sé, pero hay gente que hemos tenido horas de discusión con el tema del psicólogo, yo lo veo de esa forma. Respeto, respeto a aquel que la ve de otra manera, ¿no? Pero bueno, en su defecto, sea psicólogo o no, alguien tiene que hablar a los jugadores para que puedan estar mejor y para que sepan qué hacer con su plata. Seguro, seguro. Para que sepan qué hacer con su plata. Ahora, te saco del ambiente futbolístico, hablabas de la escopeta, linda broma te hicieron, ¿no? Te sacaron de tus casillas. Estaba cargada la escopeta o no estaba cargada. Lo que pasa que yo entro, pero no entro a buscar el rifle, la escopeta, entro a buscar el 38. El 38 lo tenía en el cuarto. Estaba muy lejos. Claro. Y el rifle este lo tenía apoyado en una mesa donde estaba el teléfono en el living porque a mí me gustaba la mañana, ¿viste? Tirar maíz al patio y bajaban las palomas, ¿viste? Y yo pim, pim, pim. Y después se la daba a un vecino que tenía águilas, tenía de qué sé yo que no tenía. Entonces, le daba de comer esas palomas sucias porque más sucias te ensuciaban todos. Y sí, se me fue la mano porque fue el único que se fue cagado de la joda esa fue el único que se fue cagado el de arriba que le puse el balín en el culo. Ahora, había pasado un día bravo, ¿no te habían hecho pasar un día en general? Ya, no, fiera, es lo que le dije yo, hijo de puta, Leo, si no está bien del bobo, te va. Te va porque te llevan a un nivel de locura que no te dejan bajar, ¿viste? Estabas bien del bobo, felizmente. Ya, te agarró. pipí, cucú. Pipí, cucú, pipí. Escúchame, ¿te molesta la imitación o te cagas de la silla? ¿te divierte? Mientras sea, con respeto, sí. Sí. No me gustaba la imitación que hacían de Paolo. ¿De Paolo? A ver, bien, bien, pará. No, y el otro día que me llegó al programa el hijo de puta este me venía bien. Viste, casualmente estábamos hablando fuera de cámara y le decía ¿te permitís seguir en esto? le dije porque nunca me faltaste el respeto. Lo único que me falta el respeto es la nariz que te haces, hijo de puta. Si te haces una nariz hasta por acá. Pero, este, no, no me molesta, fiera. No me molesta. ¿Pero crees que eso también te permitió conectar más con la gente también? Con un público quizás diferente, un público no futbolero que vio un programa de entretenimiento. Y como que sí. Porque es de las mejores, es la mejor imitación que tiene, es de las mejores. O sea, uno, ¿cómo que sí? la jugada polémica con la beba es... No, el pobre Yuca, deja. Acá tenemos a Yuca. Acá trae esa Yuca. Esa es Yuquita, Yuquita. No, pero el verdad te permitió conectar con la gente también, Sí, puede ser, fraco, puede ser. No lo había visto de ese punto de vista, pero sí, sí, además que es un chico, viste, que lo ve mucho la gente. Claro. Y vos lo ves así, este hijo de puta, cuando él no tiene el micrófono puesto, no habla. No, calla, me lo he encontrado con ese. No, como él solo. Humilde, sencillo, y se pone el micrófono. Igual que el negro Navarro. Negro Navarro, vos lo sacás del programa de fútbol y es uno de los amigos más grandes que he tenido yo. ¿Y que tienes todavía? Que tengo. ¿Qué amigos te dio el fútbol? ¿Sabés cuál es el problema? ¿O fuera del fútbol? El negro Navarro me decís. ¿Sabés cuál es el problema del fútbol, Fira? Que como ser... Yo con Franquito Navarro y con Wilmer Valencia estábamos todos los días. Todos los días. O en la casa de Franco o en mi casa o en la casa de Wilmer. Y una vez que dejás el fútbol... Pica cada uno para su vuelo. Y ya no los ves más por ahí. Te enterás que anda por acá, por allá. Pero... Pero que... A ver, ¿con quiénes mantienes contacto? ¿O con el medio del fútbol? Con Franquito. Con Franquito y con Leo. Como Leo trabaja con él, pero después... Pero el negro Navarro me dice que es tu amigo. Después con los demás chicos, no. Si por ahí nos cruza, ¿viste? El destino. Al Flaco Barnachea. Habla. A Gustavo no. Hace rato que no hablo con Gustavo. Es que el tema de la televisión, bueno, vos lo sabés mejor que yo. Es jodido, ¿viste? Es jodido. ¿Te gustó la fasotea de comentarista? ¿Te gustaría volver a comentar? Es lo que te decía recién. Vos sabés que me agradó porque... porque como que me sentí en una trinchera para defender, ¿no? Al jugador. Pero había veces jugadores que hacían cagadones que qué lo iba a defender. ¿Cómo defendías a JJ Mosqueda, Rime? Indefendible, JJ. ¿Cómo lo defendías al colombiano ese? No, no. Indefendible. Por ejemplo, ¿no? Claro, pero también yo creo que me hicieron las cosas mal con ese chico porque si ya estaba acá mi hermano, ya había firmado para no hacer una restricción por una cantidad loca de plata. Hacerlo trabajar diferente. Porque el negro tenía un lomo de la puta madre. Hacía la que hacía yo con Franco. Andá, tiralo con los dos centrales y ahí que se pelé, que se boxé todo el partido. Y que venga alguien atrás y haga los bolos. Pero no, lo tiraban por izquierda, ¿viste? Y el negro o en la noche prendan velas. Ahora, hablaste de dinero y te voy a preguntar esto que quizás debe haber sido, yo seguro que te arrepientes quizás, o no sé si te arrepientes, pero fue algo que no esperábamos ver. Aquel momento con el tema de los directivos cuando te ofrecieron plata que saliste con los billetes, ¿te arrepientes de eso? ¿Crees que quizás te cerró alguna puerta? ¿O te arrepientes de eso? O sea, ¿no te gustó mi culo? No, me acabas de decir algo que no quería ver, no queríamos ver. ¿No te gustó mi culito blanco? Si lo tengo que volver a decir lo hago. Por el hecho. Sí. Sí, porque no es que me bajé los pantalones y me pasé la plata por el culo, o sea, hay todo un porqué. No, claro. No, porque yo no soy ningún tarado para andar por la calle mostrando el culo y pasándome la plata por el culo. me habían amenazado de muerte toda la semana. No, fue un despelote. Fue un despelote total. Entonces, ¿viste? Es tan fácil en Copa Perú comprar conciencia, fiera. Chicos que por 300 soles, ¿viste? Van para atrás porque no tienen para comer o porque le dan un premito chiquitito. Entonces, vos porque sos un narco y cagás plata, no tenés porqué andar comprándole la conciencia a los jugadores, ¿viste? Jugador de fútbol es un tipo muy sano, muy noble. Bueno, a lo mejor el 100% no, ¿viste? Pero me arriesgo a decirte que el 95% sí. Un tipo noble porque hemos tenido crianzas difíciles, duras. ¿Me entendés? Por eso te digo. Lo que sí, ¿viste? Pedí disculpas en su momento fue que lo que hablábamos recién, esto está globalizado, ¿me entendés? Y por ahí alguno que otro niño debe haber dicho mirá que culo feo que tiene la pepa. ¿Me entendés? que quizás de eso sí me puedo estar arrepentido, pero si lo tengo que volver a hacer lo hago, flaco, lo hago y salí tan herido, tan herido de eso porque vos sé que es poca la gente que sabe que a mí me suspenden. ¿Te suspendieron? Claro, pero a mí me suspenden a perpetuidad que es como que me da que habían a perpetuas. Claro. Estoy hijo de puta y bueno, apelé y me bajan a 30. Es lo mismo que nada. 30 y la edad que yo ya tenía la misma mierda, volví a pelar y me comí cinco años. Sin poder dirigir. Pero ¿sabés qué es lo que más me dolió, Fiera? Que ni un puto técnico salió a decir la pepa tiene razón. Nadie te defendió. Me la comí solito. Flaco, me hartaste. Un placer. Hace tres horas que estamos hablando boludeces. No, no, no. Para que la gente después diga miren ese par de narigones pelotudos ahí que hablan. No, escúchame. No, escúchame. Vamos a hacer otro programa. No, le iba a decir vamos a conversar vos porque se viene algo importante. No, 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 fuera de eso. Fuera de eso. El próximo programa que hagamos lo vamos a hacer de anécdotas. Perfecto. Porque voy a contar cuando conocí tu hermana. Horacio Valdezari es un gran amigo. Horacio Valdezari estuvo con nosotros en Tiempo Muerto. Horacio, un placer. Oye, qué lindo nombre. Tiempo Muerto. ¿Le gustó o no? Hijo de puta. Ahí tenés que pellizcar o pasar el cita vivo el plato. No, viene ahí, viene ahí, Fiera, viene ahí. Este programa llega gracias a Mi Tercer Lugar Surco. ¿Le gustó? No. 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 Gracias.